Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí transmitiendo desde Galardón en Proyecto 7 al Aire. Este día nos acompaña un gran hombre que quiero que nos pueda comentar en relación a todo lo que es en este evento. Ah, pues está padrísimo. La verdad, nena, muchas gracias por esta oportunidad de comunicarme con su auditorio. Mi nombre es Eric Gil y bueno, yo básicamente soy Makeup Artist y uno de los proyectos que traigo es que ahora en diciembre lanzo mi canal de YouTube que se va a llamar como Eric Gil, donde voy a hablar de modas, tendencias, estilo de vida. Ahorita vengo regresando de Europa, estuve mes y medio allá grabando algunas cosas para el contenido de mis redes sociales y bueno, pues he trabajado con muchísimos artistas de México, internacionales, de Israel, de Estados Unidos, de España y bueno, básicamente es lo que hacemos, ¿no? Guau, increíble. Pues bienvenido aquí, estamos en Proyecto 7 al Aire. Muchas gracias y un saludo a todo el auditorio de Proyecto 7. Gracias.